¿Qué onda amiga? ¿Qué tienes? ¿Qué vendes? Vendes quites, tosiesquites, cebiturros, papas locas. ¿Papas locas? ¿Cuáles son esas? Las papas locas. Las papas locas vienen siendo las chips. Las preparamos en un vaso de litro. Puede ser lilas, moradas, verdes. Le ponemos cacahuates, salchicha, pepino, chacachaca, tarugoma, clamato, salsas. En un vaso de litro con un paletón. ¡Órale! Se mira muy bien. Se oye muy muy bien eso. ¿Está muy rica esa? Se mira. Se oye elegante. Sí. ¿Y qué es lo que tienes aquí amiga? Aquí tenemos lo que es el esquite, el elote asado. Aquí lo estamos asando. Calientito, mira. Tenemos también el elote cocido. Ahí está mi gente. ¿Cuál es la especialidad aquí en la casa? ¿Qué es lo que más se vende? El tosiesquite. El tosiesquite. El tosiesquite. ¿Puede ser cocido, asado, mixto? Dame un tosiesquite a mí. ¿Claro que sí? Asado, por favor. ¿Asado? ¿De puro asado? De puro asado. ¿Lo quiere lila, verde? ¿Verde? Verde. Verde. ¿Cuánto tiempo tiene el negocio aquí amiga? Pues tiene aproximadamente como 50 años. ¿50 años? No, pues ya bastante la verdad. Bastante, bastante tiempo. ¿Y tú cuánto tiempo tienes aquí trabajando? Pues aquí, aquí yo tengo poquito, pero ya tengo ayudándoles a ellas. Años que tienen otro puesto en la presa. Y allá nosotros ya tengo como cuatro años ayudándoles. Entonces, esta es la buena. Hay otras sucursales, entonces. Exactamente. Muy bien. ¿Y dónde está ubicada? Estamos, pues aquí en el centro. ¿Qué onda, oiga? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a llevar? Aquí. Estamos en contra de esquina de la plazuela. Un elotito asado. Es todo. Asado. En contra de esquina de la plazuela. Aquí pues quedó quemado. Aquí hemos corrido, mi gente. Aquí enfrente. ¿Le gustan los elotes aquí, oiga? Pues sí, pues soy la dueña. ¡Ah, usted es la buena! ¡Claro! Mira, mira. ¡Ay, es la dueña! Es todo, es todo. Sí, tenemos más de 50 años aquí. Muy bien, qué bueno. Entonces, ella que deja más chino el negocio aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios, mire. Mándale un saludo a la gente aquí para que venga aquí y le hagan consumo. Pues le mandamos un saludo. A todas las partes que nos vean y pues nos esperamos aquí. El saludo está muy rico. Muy buenos precios. Para que nos visiten. Y elegante. ¿Cómo se llama aquí el negocio? Elote feliz. Elote feliz. ¿Por qué elote feliz? Porque lo hacemos feliz todos. Porque lo hacen feliz. Claro. Porque estamos contentas. Estamos contentos tal día. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Que haya actitud, que haya... Exactamente. A la hora que vengan para ser bienvenidos. Sí, muy bien atendido. Sí, claro. Pero aquí, todos los que... ¿Qué es lo que le estás poniendo ahí, amiga? Le puse sal, le puse mantequilla, crema, mayonesa. Le pongo queso, limón. Este, le pongo polvo colorante. Le pongo tajín. Y pues, el queso y el limón. Vámonos. Y chile chiquitín, si quieres. Ahí te lo pongo. ¿Quieres chiquitín? ¿Para que pique, va? Si no, para qué. Claro que sí, nada. Sí. Para la gente que come chile, tenemos el chiquitín también. Sí. ¿Qué va, qué va, mija? Quiero esquita. ¿Qué precio tiene? Aquí la gente anda contenta, mi gente. Aquí la gente anda alegre. 60. Aquí en Guamúchil. Sí, Guamúchil, Sinaloa. Guamúchil, Sinaloa. Pero se raja, ¿verdad? No se raja. Y si se raja, ¿qué le pones? Bueno, el rajado. Aquí tiene, miren. En esta parte de acá tenemos los chamoy, la salsa, lo que a usted le gusta poner. Muy bien. Pues mire, mi gente, aquí está, ya quedó el tostiesquite. Tonesquite asado. A mí casi no me gusta el otro. Se le quita así lo más hervido. Me gusta asado. Muy bien. Pues aquí le vamos a dar el toque, el visto bueno. Rafa. A ver. ¿Cómo está, mijo? Para que me vea bien. ¿Qué gusta usted? Le vamos a dar el gusto bueno. A los muchachos que les gusta echar. Vamos a poner. ¿Cocido asado mixto, chicas? Un poquito de salsa guacamaya. Échale, los dos. Con todo. Hay salsa, hay chiquitín también. Acá está por ahí. ¿Huchitín tepil? Sí, aquí está. No, hombre, pues me voy a poner el sabor. Me voy a poner rojo con esto. Claro que sí. Está muy rico la verdad. Un poquito nomás, un poquito. Espero que a él le guste porque lo recomienden. ¿Qué está bien este? ¿Qué quito? ¿Toma de wasabi? Ah, sí. Ahí está, mi gente. Está muy bueno. Este, de regalo, trajeron el puesto de los pacientes. Ah, sí. ¿Qué es lo que sabe? Órale. Buena receta le dio, eh. Sí. Bueno, pues ahí estamos, mi gente. Un video más. Esperen el siguiente video. Y sigan la página vagueando. Ah, no. Sí, sí. Voy a...